Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque el presidente ha dicho que no funciona AstraZeneca con la variante Delta, y no es cierto. Funciona, pero hay que ponerle las dos dosis. Y no podemos meter miedo a la gente, porque vamos a empezar a mirar mal a todo que baje el ferry. Y no podemos hacer, porque en Inglaterra es mayoritariamente, lo sabe usted, consejero, es AstraZeneca prácticamente todo lo que vacunan los ingleses. Yo creo que lo que hay que hacer es adelantar en lo posible la vacuna, como ha hecho Madrid, empezar a adelantar en lo posible, porque claro, los márgenes de AstraZeneca son muy largos. Los demás se vacunan a muy pocas semanas. La segunda dosis, pero los de AstraZeneca se vacunan muy largos, porque lo lógico sería tratar de acortarlos para minimizar ese riesgo de que la variante Delta pudiera hacer.